¿Te has dado cuenta que los meses avanzan rapidísimo? Ya estamos en la recta final del año y Arcos Bosques te está esperando. Los restaurantes, las tiendas y los antros te tienen una sorpresa. Así que ven por la tuya. Arcos Life comienza ahora. En esta época muchos celebran Halloween, una tradición estadounidense en la que los niños van de casa en casa pidiendo dulce o truco. Y en nuestro país también ya desde hace mucho tiempo existen tradiciones pero se tratan sobre los muertos. La que más recuerda es ir por las calles pidiendo dulces disfrazadas de Diablita o de Catrina. Y miren nada más lo que me encontré. Es Chilin Balam, el lugar soñado de cualquier persona que le encanten los dulces. Vamos. Chilin Balam es una idea innovadora que fue creada en 1996 y fue la primera en estar en los centros comerciales. Y por supuesto que la encuentras aquí, en Arcos Bosques. No te quedes con el antojo y cuando estés de compras date un tiempo para disfrutar todas estas delicias. Aquí vas a encontrar más de 450 productos. Sus especialidades como la chamollada, San Samoy, Pacos Chilin, Pepinazo, Cacahuates Balam, Vuelve a la Vida, Mechudos y Jicaletas te van a encantar. Todas estas delicias están aquí, en Chilin Balam. Ya se me hizo agua la boca. Ya sabes a dónde venir. Y si sabes, eres Arcos. Mi nombre es Paulina y esto fue Arcos Live. Nos vemos a la próxima.